Este sábado 4 de agosto por la tarde llegaron a Ciudad Barrios los primeros peregrinos de la caminata en nombre del Beato Oscar Romero, la cual partió el pasado jueves de la Catedral de San Salvador. El grupo de feligresas salió esta mañana del municipio de Chapeltique, en San Miguel, donde pasaron la noche. A las 3 de la tarde se realizó una misa para dar por concluida la peregrinación en nombre del Beato Romero, la cual llevaba por lema Caminando con Monseñor Romero para construir la paz. Romero será nombrado santo el próximo 14 de octubre en Roma, a los casi cuatro años de haber sido declarado beato y mártir por el Papa Francisco en mayo de 2015.